Podríamos distinguir dos aspectos, uno el aspecto político y otro el aspecto más empresarial. Yo en el aspecto político no me quiero meter por obvias razones, pero sí voy a hablar más de empresarial. Tenemos que darnos cuenta que la relajación no ha sido tanto de los valores, sino que la crisis ha multiplicado la exigencia sobre algunos directivos que no estaban actuando bien, es decir, que estaban actuando mal, medianamente, pero cuando las cosas iban tan bien, en la época, al revés, previa a la crisis, iba tan bien, pues muchos errores se perdonaban. El crecimiento, pues hacía una cosa mal, luego venía otro cliente y no pasaba nada. Viene la crisis y es cuando se descubre todo. Y entonces también cuando los que están en una situación muy débil, pues encima toman unas actitudes más arriesgadas. Entonces esto, afortunadamente con la transparencia lo vemos y nos damos cuenta. ¿Es la sociedad la que ha perdido esos valores? Entonces ahí distinguiríamos. Yo creo que no es la sociedad, afortunadamente, yo creo que nuestro entorno no es... La corrupción no es un tema cultural español, yo creo que no. Lo único que pasa es que algunas personas que se han confiado, que llevan mucho tiempo en posiciones de poder político y empresarial, pues bueno, pues creían que todo les estaba permitido y cuando las circunstancias vienen difíciles, pues se ha visto. O sea que son valores de individuos, siempre habrá manzanas que contaminan y lo único que pasa es que en situaciones adversas, pues es cuando más se ve. Y cuando yo creo que afortunadamente va a producir un giro, desde el punto de vista de controles, desde el punto de vista de exigencia, para que eso no se vuelva a ocurrir y se quede siempre reducido a lo que habrá extremos, manzanas podridas en una esquina que siempre es muy difícil evitar. En algunos casos sí es cosmético, eso es indudable. Ahora, ¿hay cimientos sólidos para que permanezca y forme parte de la responsabilidad social corporativa de la manera de entender las empresas? Pues yo creo que sí. Es decir, podremos, vamos a distinguir, las empresas grandes, pues como son muy visibles, lo han hecho y además, como dicen muchas personas, como tienen tanto dinero, pues también pueden hacer eso. Es verdad, lo único que pasa es que las empresas grandes están exigiendo también a sus proveedores pues que actúen de una manera, con lo cual va hacia la PYME. Y lo más importante, la sociedad, fruto de esa situación de crisis y esa crítica ante hoy, hay unas personas y hay unas empresas muy corruptas, pues lo que está exigiendo es, tiene unas expectativas mayores y está exigiendo transparencia. Ya no es solo, las empresas ya no controlan los mensajes que emiten, porque antes a lo mejor con los medios de comunicación, más o menos, pues sabían cómo respondían. Pero ahora con las redes sociales, con internet, con todos los sistemas para obtener información, pues es muy difícil. Por lo tanto, la empresa se da cuenta que tiene que ser más transparente, la empresa se da cuenta que hay más expectativas de la sociedad y por lo tanto reacciona. Yo creo que no, cuando salgamos de la crisis, parece que estamos saliendo, nunca volveremos a los años del 2005, 2006, 2007. Que yo no soy pesimista, hay muchos que dicen, no, hay corrupción por todas partes. Sí, pero está más concentrado y si bien ha crecido, yo creo que ahora volverá, pues como siempre habrá. Yo entiendo que lógicamente no podemos volver a los años 2005, 2006, pero en parte pienso que sí podemos llegar con unos valores diferentes a los que teníamos anteriormente. porque la recepción del consumismo que hay, normal, cuando le damos nuevos valores, automáticamente la gente piensa en hacer inversiones, conseguir y que la economía vaya adelante. Las personas quieren ir a lo mejor, evidentemente, entonces ponemos en parte. Tienen más recursos, pues consumirán más. Lo único que pasa es que sean más selectivos, eso es lo que sí, eso sea más selectivo. Y muchas personas dicen, no, la sociedad tiene una memoria muy pequeña y se le va a olvidar. Yo creo que no. La crisis esta no. Hombre, algunas cosas sí, pero la crisis no, no. Es que ha sido muy dura y se ha visto muy cerca de casi todas las personas. Entonces yo creo que no se va a olvidar. Ahora bien, respecto al tema de los valores, que yo creo que es la clave, no es tanto nuevos valores como el orden de los valores. Es decir, que en un momento dado dice, pues vale todo con tal de ganar dinero y lo pones el primero. Y en realidad ese vale todo con ganar dinero pasa más abajo y que es lo que empieza más arriba. Oye, pues yo lo que creo es que, por supuesto, quiero vivir mejor, pero el proceso de cómo lo logro y cómo me preocupo por los de al lado y con quien hago negocios, con quien compro, con quien vendo, pues ya quiero tener unas relaciones a más largo plazo y la reputación es muy importante, que es lo que se ha visto. Y entonces, bueno, pues yo creo que eso va a cambiar. Sin que seamos ingenuos de que todos vamos a ser buenos y bondadosos, ¿no? Pero sí, bueno, pues enderezarse en una línea, yo creo que más sana para la sociedad. Bien, buena pregunta, que es difícil. ¿Cuál es la actitud? Bueno, la actitud como siempre tiene que ser optimista, que eso es muy sano, pero bueno, pero matizando un poco más. Yo creo que hay una idea que es rendir cuentas, es decir, uno hace unas cuestiones y luego rinde cuentas. No se olvida, no pasa nada, no, no, eso no, es se rinden cuentas y hay que ser responsables, que es la responsabilidad, es la palabra responsable, tú haces una acción y eres responsable de esa acción. Entonces, antes parecía como que no pasaba nada o que se olvidaba o que como había tanto, no, no, ahora ya es responsabilidad, pero la actitud correcta es las acciones tienen sus consecuencias y son responsables de esas consecuencias. Por lo tanto, que no nos sorprenda lo de las tarjetas black ni cosas de esas, no, no, usted está haciendo y sea consciente, o sea, la actitud correcta es ser consciente y que tenemos que rendir cuentas. Yo creo que con eso y en un entorno social, pues bueno, pues sensible, voy a poner un ejemplo con dentro de la crisis, lo que ha subido ahora el otro día con de Cruz Roja Española, con directivo, y me decía que a pesar de la crisis había subido mucho las aportaciones individuales. Nos hicimos generosos con dificultades porque es que veíamos que Cruz Roja además se volcó mucho en comedores y cosas de esas, y es que era una cuestión, ha sido dramático, no se nos olvide. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy bien, perfecto, gracias. Gracias, igualmente.